Que se vea bien la camiseta de Hércules, ahí, eh, a tope, ahí, somos, pues, una calcamonía, igual. Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo, y damos comienzo en un vídeo, pues, más especial, es que me apetece grabar, eh, eh, he estado haciendo en el canal un poco de limpieza, vamos a decirlo de limpieza, entre a ver el que se mete primero que es lo que ve, y voy a personalizar las listas de reproducciones movidas detrás, eh, es un desastre, hay vídeos del año de la polca, y luego, me interesa que salgan los primeros, y he visto que en el vídeo de últimas compras, el último fue hace cuatro meses, y de cuatro meses, aquí, pues, pues, mi habitación, pues, ha dado un cambio, pues, un poco, pues, de aquella manera, y lo que le queda, mmm, María Morena. De todas formas, todo lo que yo voy comprando a lo largo del año, yo lo subo siempre a Instagram o a Twitter, y ahí lo podéis ver, pero bueno, voy a hacer una reunión aquí, ah, spoiler, resumen de todo lo que, pues, bueno, lo que, lo que, cositas nuevas que hay por aquí, no, que estoy viendo por aquí. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Pues, eh, mostrar un poco, pues, en qué me gasto los dineros, ¿no? Bueno, en qué me gasto los dineros, y la mayoría de las cosas son regalos, porque se conoce que me porto bien, y si me porto bien, pues, me regalan cosas, pues, lo que tiene. Vamos a empezar, ¿por dónde empezamos? Bueno, ya sabéis todos, lo más reciente, que voy a empezar por esto, que es la, no voy a sacar la esta, porque la tengo conectada y todo, ya sabéis que es la... Play 4 Slim, de un terabite, y con el pack este maravilloso, maravilloso, gigantesco, que te venía con el Horizon, Complete Edition, ahí con el DLC, que todavía no me lo he pasado, ahora hablaré un poco del juego este. El Crash este no, el Crash me lo compré aparte, pero The Last of Us y la trilogía de Uncharted, los tengo todavía en el plástico, porque todavía no los he empezado. Porque he estado con el Horizon y me he pasado ya el primer Crash, y genial, vuelta a los orígenes, pero es que totalmente, es que, es que, es una pasada. O sea, el que haya jugado, este juego lo veo más para gente que lo haya jugado ya en su época y quiera volver, porque un chaval, es que, es difícil el juego, eh. Es un plataformas, es difícil, o sea, es que los controles están un poco, no, no, es el juego, es difícil, me gusta que sea difícil, y, no sé, la satisfacción que te da, ¿no? No superar ese nivel. Y decir del Horizon, ¿qué voy a decir del Horizon? Que no, es que, madre mía. No sé, es un juego que, te tienes que meter mucho en la historia, es un juego que le tienes que estar más horas. Al intentar la historia, yo, por lo menos para mí, me ha costado un montón en intentar la historia, porque soy un poco cafre para estas cosas, pero una vez entiendes la historia, entiendes por qué ocurren las cosas, por qué ocurrieron hace tantísimos años, por qué ese concepto entre el futurismo y las cosas más remotas del tiempo, por qué ha llegado este, es una pasada, este juego es que es recomendadísimo. Me ve mucho de la saga de Far Cry, que, de hecho, yo echaba en falta en cosas. Cuando estaba jugando, digo, ojo, pues ojalá se pudiese hacer como en Far Cry, que puedes coger tal. Pero luego ya, a mitad del juego, mitad, un poquito más, el juego se hace muchísimo más llevadero, ¿eh? Porque al principio es como que cuesta un poco arrancar en el tema de la jugabilidad, ¿no? La recolección de objetos, crearte tus cosas y tal, el dinero, escasea por todos lados. Pero bueno, Horizon Shiro Dawn, que es una maravilla, ya lo digo por aquí, es una pasada. Además, la protagonista es pelirroja, que, pues, punto a favor, ¿no? Más cositas, más cositas. ¿Seguimos con videojuegos? Vamos a seguir con videojuegos. Hablando de pelirrojas, mi novia me ha regalado, entre otras cosas, pero bueno, vamos a empezar por los videojuegos. Me ha regalado el Rhyme para la Switch, que lo tengo todavía precintado. El Rhyme, y ahora voy a hacer un pequeño unboxing de esto, que ya lo he abierto, pero para que lo veáis, de la edición coleccionista del Rhyme. Que, de este juego quería traer serie, pero lo que quería era que pusiesen, supuestamente en enero, no sé quién dijo, no sé si fue Tequila Wars o no sé, alguien dijo que en diciembre, en diciembre, en enero, iban a revelar, pues, algo que pudiesen arreglar un poco la cagada que hicieron con la versión de Switch. Que lo iban a arreglar y que pronto iban a anunciar noticias en enero. Todavía no se sabe nada, pero bueno, es eso que está ahí. Esto de aquí, que es, pues, no sé, pues, vendría un termómetro y, pues, aquí se ha quedado. Pero es que, yo hice la reserva de este juego, pero luego la anulé porque la gente decía que se veía muy mal, que era un juego que no sé qué tal. Pero es que te sale casi mejor coger la edición coleccionista que el juego, aparte. Porque además creo que la carátula es diferente y está, está, está muy bien. Te viene el libro de arte, que estas cosas es que me, es que me chiflan, estas cosas es que me chiflan ahí. Sin hacer muchos spoilers, pero bueno, aquí hay alguna página se suelta. De arte conceptual del juego. Es que este, este juego es un cuadro. Este juego es un cuadro. La banda sonora, que es de agradecer. Tener la banda sonora en físico, no en un código ahí de, te lo descargas y ya está, no, no, no. Yo quiero tenerlo ahí para ponerlo de vez en cuando, aunque puedes poner en YouTube. Pero bueno, pues está, está muy bien. Una banda sonora maravillosa, que es un sistema principal en español. Guapísimo. Y el mapa de la isla, que no lo he abierto, lo voy a abrir ahora. Ahí, la bolsita esta. Y el mapa. Oh, oh. Fíjate. Y así es. Este es el mapa del juego. Curioso. Es muy curioso, no sé, esto, de hecho esto queda, queda de lujo. Estoy mirando aquí a ver cómo quedaría si lo pego por aquí. Está muy chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. La textura también, pues eso, es como, como el de, para limpiar las gafas. Está, está, está muy guay. Y ya está. Y sin más decir eso. Que traeré ese ir al canal, porque no es un juego muy largo. Traeré ese ir al canal, pero cuando ya arreglen un poco, inventan algún parche o algún rollo. Y vamos a ver qué tal, porque tengo muchísimas ganas de jugar a este juego. Y si, por lo que sea, no, eso, pues, yo lo voy a jugar igualmente. Ay. Más cosas, más cosas. Videojuegos, bueno. Para 3DS, bueno, ya sabes que me cogí la 2DS. Que tengo un catálogo bastante pronunciado ya. Pero bueno, lo último que he cogido ha sido la edición plata de Pokémon, que está con la cajita original en cartón. Espero que sea un cartón más resistente que el que se veía hace 20 años. Pero bueno, para coleccionismo está, 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 está muy chulo. Y además es que lo estoy viendo ahora, porque este, este costó 10 euros, que fue lo que, o sea, es lo que vale, ¿no? Pero es que por Amazon así lo veo por 20 euros y cosas así. Y la edición oro la veo normal con 10 euros. ¿Por qué la edición plata es más cara? No sé, pues está muy guapa, muy guapa. Además ese brillo que tiene es guapísimo. Una de mis regiones favoritas y de mis primeros juegos de Pokémon que guardo muchísimo, pero muchísimo cariño. A la región de Yoto, muchísimo cariño. Y la casi joya de la corona del catálogo. Este Samu Returns. La vuelta de Metroid. Y encima aquí en portátil. Yo lo he dicho muchas veces, yo no soy muy fan de la saga Metroid. Me gusta mucho Metroid, me encanta, ¿sabes? Para mí ha sido el descubrimiento del año pasado. Y esta versión de 3DS, pues es muy chula, me gusta. Cualquier fan de Metroid puede decir otra cosa, ¿eh? Yo poco más tengo que decir. Que no habiendo me gustó nunca la saga Metroid así como, ala, pues qué guapo. Me ha encantado. Y estoy deseando ver qué van a sacar en Switch, en ese Metroid Prime 4. Aunque tengo que jugar al 3 todavía. Eh, y más cosas. Ah, bueno. Game. Sí. Aquí ya tengo mi funda para la 2DS. La madre que los parió. Así. Con mi... Con mi 2DS edición Pokémon. Está aquí mal colocada. Que nada. Que se conoce que con la consola me iban a dar la funda. No me la dieron. Y... Ah, pésate la semana que viene. Pues yo qué hice. Pasarme la semana siguiente. No estaba. Pásate la semana siguiente. La madre que los parió. Total. Que entre unas cosas y otras, pues me han dado una funda. Que no eran ninguna de las que venía para... Para elegir, vamos. Para... De las que te regalaban. Era esta. Pues que quedaba por ahí. Pues me han dado esta. De Ultra Sol y Ultra Luna. Juego que ni tengo. Ni... Ni... Ni le espero. Así que ahí se va a quedar. Siguiente. Ya poquitas cosas más. Bueno, esto lo compré hace tiempo. Pero esto creo que hizo Unboxing, ¿no? Es el... El Nendoroid de Empresa of the Wild. Que la verdad que este... Así como lo tengo. Está muy chulo. Que es la imagen que tengo en el canal. Y estoy muy contento con este, ¿eh? Además para lo que me costó. No sé si fueron 8 euros o... 9 euros o así. No será la original, pero madre mía. Da el pego. Da el pego, pero genialmente. Y ahí queda. La flecha ancestral, la espada ahí. El escudo en el suelo. El escudo que es el escudo este del viajero. No sé si se ve bien. No lo va a enfocar bien. Pero bueno, ahí se ve más o menos. Que es este y aquí se va a quedar. Y me gusta, me gusta mucho. Tengo también la de Wind Waker. Y de momento no tengo pensado a pillar ninguna de Androids más. Vamos a ver Aliexpress qué es lo que dice al respecto. Y... Funkos. Me gustan los Funkos. Ay, lo tiro. Me gustan los Funkos. Los Funkos, pues bueno... Son figuritas que no son ni muy caras ni muy baratas. Hay de todo un poco. Pero me gusta tener... De ciertas cosas me gusta tener... Naruto. Que es hasta ahora creo que es lo único que tengo. Ah, de Juego de Tronos. Pero lo que pasa es que de Juego de Tronos no tengo nada más. Solo tengo el... Tengo a Viserion, el grande. Y a Vanerys en Drogon. Me faltaría el otro dragón, el marrón. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y... Y ya estaría. Porque el Juego de Tronos, como me tendría que coger toda la colección del Juego de Tronos. A Pake, vámonos. Tenía a... Sakura. Sakura. Sakura-chan. Sakura-chan que se va a quedar aquí. Tengo a este Naruto haciendo el Rasengan. Que yo creo que de los... De todos los Naruto que hay de Funkos. Este... No sé por qué es el que más me gusta. No sé, porque está el de... El de... El sabio de los seis caminos. Pero es así como estático. Está así como mirando. Y ya está. Y este no sé. Como tenga... Tiene ahí como está como saltando con el Rasengan en la mano. Me mola mucho. Y luego pues... El que me han caído. Pues es este. El de Sasuke. Que es el que faltaba también baratillo. Las cabezas. Ya sabéis que se pueden doblar y tal. Lo tengo así en esa pose casi como desafiante. Y está muy chulo. Y el siguiente Funko de Naruto que me... No hay muchos. El Kyuubi y Kakashi. Yo creo que el siguiente que va a caer va a ser Kakashi. Y así tengo ya el equipo siete ya al completo. Y ya está. Porque es que no hay más de Naruto. O sea, podrían sacar más de Naruto porque me los iba a pillar todos. Y para finalizar, esto es una colección nueva. Porque ya digo, cuando no voy a... Cuando acabe Naruto, pues hago otra colección de Funkos. Que... O sea, no todos. Pero bueno, tengo bastantes. Y este es el último. De esta saga, el último que me iba a haber cogido. Ay, 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 ay... Tatatatatatá... Ahí está. Shenron. La joya de la corona. Qué guapo. Encima con las manos de dragón aquí pegadas, tío. Que no lo sabía. Digo, será solo la figura y tal. Pero madre mía. Esto es un incentivo ya para gastar ya en los siguientes Funkos, ¿no? En algún Goku y... Los malos. Freezer, célula y Buu. Y poco más. Así que nada. Y esto han sido mis regalos de reyes. Y un poco, pues... La mayoría es que ha sido todo regalo de reyes. Porque... Luego lo demás... Me he ido comprando cosillas. Porque claro, el escritorio este que me he montado yo... Este también lo he comprado yo. Una barra de sonido. Bueno, pues cosillas varias así como... Como tal. Pero bueno, cositas así frikis. Pues esto es lo que hay. Bueno, pues así, pues... No sé. Presumir un poco de lo que tengo, ¿no? Nunca he tenido nada. Pues ahora lo puedo tener. Pues a tope. Y este año... Ay, mi madre. Ay, mi madre este año. Demasiado gasto para ver aquí. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Un abrazo muy fuerte. Desearos feliz año. El 16 de enero. Eh, estamos bien. Nos vemos. Chao.